¿Cómo se va a manejar el brazo hacia el tronco? Siempre que el movimiento sea fluido y que no veamos un resalte o un bloqueo, en general en todas las lesiones traumáticas hay energía y esa energía produce daños. Cuando tú obligas el hielo, disminuye la energía del daño y frena. Eso tanto para las quemaduras como para las lesiones traumáticas. El hielo saca la energía y disminuye el daño que se está produciendo. Y ese es el gran sentido de usar hielo en el momento del accidente. Siempre en un accidente hay hielo y nunca calor. Gracias. 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 Gracias.